Este de Los Ángeles Todo marcha bien acá en el barrio Pues sé como con el agua El tiempo avanza Buscando en la plata Me hice de buenos amigos que no fallan Amigos del alma Y en un carro deportivo Me miran pasar seguido Con la banda y unas damas Se arma buena la parranda Pongo un jolio y me activo Me amanece de seguido Pues la vida no se para Por eso hay que disfrutarla Me considero tranquilo Y también muy buena mi voz El respeto se gana y la balanza debe estar equilibrada Tanto como me tratan No soy egoísta por eso he ido a los míos a hacer plata Pa' todos cojarla Casi a diario me divierto Porque no se sabe si mañana Podremos contarla Por eso vivo a mi estilo Entre damas y amigos Con norteños y la banda Armamos buenas parrandas Con don Julio y mi activo Me amanece de seguido Pues la vida no se para Por eso hay que disfrutarla Me considero tranquilo Soy el muy faloso amigo Ahí fue Música Música Gracias.